Cablevisión, Cablevisión, Cablevisión. ¡Oh! ¡Esta Navidad todos quieren Cablevisión! Pues por haberse portado bien, les voy a dar estos grandes descuentos y regalos. Veamos. Hasta el 31 de Diciembre la instalación del servicio básico por solo 50 pesos. ¡Más y más! Además, gratis la instalación del segundo televisor al contratar el básico. ¡Ja, ja! ¡Conéctase hoy mismo al 369-5252! ¡Y una feliz Navidad con Cablevisión!